Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy que a ti te festejamos Te las cantamos así Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levantate de mañana Mira que ya amaneció La luz de la luz De sonrisas al llegar Chispas en el aire saltarán Y robarán Siempre estarás en todas mis respuestas Siempre estarás involucrada a mí Música 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 No sirve, no sirve de nada, que no digas nada, si te quieres ir lo puedo ver, me lo dice tu mirada, no sirve de nada. No sirve, no sirve de nada, si te quieres ir lo espero, me lo dice tu mirada, que no digas nada, si te quieres ir lo que te quiero, me lo dice tu mirada, yo te quiero ir lo que te quiero. ¡Lleva una foto, Lleva! ¡Lleva una foto! ¡Lleva una foto! ¡Lleva una foto! ¡Lleva una foto, Lleva! 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 ¡Lleva una foto, Lleva!